¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que bien refugiados entre los árboles, como verás. Hoy vamos a hablar de 10 comidas que vas a extrañar cuando estés en Nueva Zelanda y capaz en otro país. No sé, yo te digo que acá extraño estas 10 comidas y... ¡Uh! ¡Tengo frío! ¡Puta madre! ¡Ay, qué tan fresco! El frío es en estado mental, chicos. El frío es en estado mental. Tengan en cuenta eso. ¡Vamos a empezar por la primer comida que extraño yo! Y es algo muy, muy, muy típico argentino que es las facturas y el pan. Sí, sí, sí. Acá las facturas... no existe la factura. No es como que te vas a... ¡Uy! ¿Qué tengo ahí en medio de la cámara? ¡Una gota! ¡Wip! No es que te vas a... a la panadería, que tampoco existe la panadería como en Argentina. ¡Uy! ¡Tengo frío! Que tampoco existe la panadería como en Argentina. Y vas y te compras unos vigilantes, te compras unos policías. Te compras... ¡Uy! ¡Me pego el sol! Te compras unos policías, te compras unas ricas medialunas... Eh... ¿Qué? Croissants... ¿Cómo era que se llaman? Bueno, un montón de facturas churros, tortitas negras... Todas las facturas no existen acá, así que... Y el pan, el pan hay pan, pero es un pan... No es un pan bien argentino... Rico, gordo, crocante... No es un... Hay baguette, sí, en algunos lugares sí, pero no son como... La panadería argentina, es otro gusto... Está... Bien, no es como en Argentina. No te podés comer alto sándwich en la mesa, porque el pan te viene así. ¡No! ¡Uff! Que la caravana, que todavía no la vendí. Si no sabés qué pasó con la caravana... Chequea por acá, a saber cómo nos cagaron con la caravana... Y... Si quieres ganar plata por internet, que tengo frío... Eh... Mirate este video también ahí, bajate... Te voy a poner el link acá abajo, lo que te tenés que bajar para ganar plata... Solamente... ¡Uff! Navegando por internet, dejá de usar Chrome y todo de usar Brave... Yo te lo voy por acá, que queda ahí, bajatelo por favor... Usalo, usalo por 30 a 10, decime después qué te parece... Es alto... Alto, yo ya gané 70 dólares, así que... Genial... Navegando, así que... Genial... ¡Uff! Bueno... Obviamente si querés seguro de viaje con el tema del coronavirus... Avísame que vemos qué podemos hacer... Ningún seguro de viaje te va a cubrir lo que es el coronavirus... Pero si tenés pensado viajar... O estás en algún país y querés renovar tu seguro de viaje... Hablá conmigo... ¿Qué vas a extrañar en Nueva Zelanda? Va a ser... El... Asado... O la gran barbecue, como le dicen acá... ¿Por qué? Podés hacer acá barbaquios... O asados... Sí podés... Pero no es lo mismo... Porque acá... No hay parrillas así de... De carbón... A fuego, viste... Todos son parrillas a gas... O eléctricas... Son malísimas... Y la carne... Hay buena carne así... Los cortes no son diferentes... Tenés que pedir especial... No es que va a ser carnicero... No... Es diferente todos los cortes y todo... Pero se puede... Se puede conseguir... Puedes hacer un asado al horno... Sí... Pero no es lo mismo... No está... La magia... La mítica magia... Y también... A raíz de esto viene... El choripán... El choripán... Los chorizos de acá están buenos también... Pero... ¿Qué falta? El pan... El pan que te estaba comentando antes... Para hacer un buen choripán... Con un buen chimichurri... Así que este chorrito... Ay... Como está... Un buen choripán... Otra cosa que extraño mucho... ¿Sabes qué? Es... La empanada y las pizzas... No... Las pizzas... Obviamente hay pizzas... Y hay unas que se llaman pastries... Que son como... Parecidas empanadas... Pero no... Le falta el gusto argentino... Le falta... A la pizza que le chorré la musa... Que le chorré todo... Los gustos diferentes que hay... La masa... Todo el tomate... Todo... Extraño mucho la pizza argentina... Por eso cuando fui a Argentina... Comí muchas pizzas... Y empanadas también... Empanadas... Empanadas de jamón y queso... Empanadas de esto... Empanadas de lo otro... Como extrañé todas esas empanadas... Así que... Uff... Puesto tres taz... Las empanadas... Mirá toda la leña que tengo acá... Para el fuego... Cuando hace frío como hoy... Te tengo acá... Y te voy a mostrar... Donde más tengo leña... Mirá... Saltando... Tengo leña acá... Ahí... Y tengo leña acá... Todo así... Es más... El plástico este... Se voló... Por el viento que hay... Debería estar... Diferente... El plástico... Tendría que tapar la leña... Pero... No... Pasa nada... Número cuatro... Las pastas... En especial... El sorrentino... Los añonlotis... O unos buenos gnocchis... Que poco podés conseguir... En Argentina... No hay... Para ser sincero... Viste que hay fábrica de pasta... En Argentina... Más... Vamos a decir... La juvenil... De la que me acuerdo... Comprás sorrentino... Añonlotis... Y todo eso... Pastas frescas... Riquísimas... Llenas de ricote... No hay... Así acá... Los rabioles... Los compras en... Supermercados... Son un asco... No les tiene ese gusto... La ricota es diferente... Le falta la calidad... Además que la ricota y la muzalera... Es carísima acá... Entonces... Por eso capaz no conseguís... Buenos productos... De una buena... Buena rica pasta... Yo trabajaba en un lugar... Que hacían pasta casera... En un momento... Cuando estaba con el container... Estaban bien... Pero no llega al nivel... Que está... En... Argentino... Y como extraño... Una buena salsa... De tuco... Con tomates argentinos... Y... Eh... Una buena... Pansotis... De la juvenil... Y te voy a contar... El puesto número... Número 5... Que lindo... Que está acá calentito... Y el puesto número 5... Es el siguiente... La milanesa... Si... Acá... En Nueva Zelanda... Hay milanesas... Que se llaman... Schnitzels... Pero no tienen el mismo gusto... También... Son pasables... Están ricos... Lo que quieras... Pero... La milanesa argentina... La milanesa argentina... Es algo que digo... Wow... Cuando la comes... Todo... Todo... No sé si es... Como la fría... En la carne... El pan rallado... Lo que sea... Pero... La milanesa argentina... Está en el puesto 5... 6... Que... Que... Extraño mucho... Y es... El pancho... Bajonero... Que hay en Argentina... El pancho que va a ser... El kiosco... El kiosco más agradante... Y te dan el pancho... El agua... Podría... Con el pan... Esa mostaza... Y la comes... Como extraño ese pancho... Que... Rico... El pancho pito... El pancho... Hay un pancho que... El gringo se llama... Que está ahí en... En el centro... Que es riquísimo... Como extraño ese pancho... Bajonero... Porque... Maxis... No hay en Nueva Zelanda... El pancho... No... Vos sabés que... El hot dog... Acá es diferente... Te dan un hot dog... Con... Tipo chorizo... Viste el chorizo... Eh... Te dan un hot dog... Chorizo así... Si no... Un chorizo más largo... Viste... Chorizo finito... Largo... Pero no es la misma... Eh... Salchicha rancia... Que comemos nosotros... Tampoco es la misma salsa... Que si se hace en pit... Y le ponen la salsa del diablo... Salsa 5... Choclo picante... Con papitas pie... Eso... No hay acá... No hay... Ahí salió un... Un lugar que se llama... Epic hot dog... Viste... Cosas así... Pero el pan es raro... No es un pan... No... No me gusta el pancho acá... Y es algo que extraño bastante... Tanto también como... El patibajón de la cancha... Vos cuando vas a la cancha... Y están afuera... Están todos los patibajones... Y ahí te lo dan... Y lo mordes... Y se dice... Que rico gusto... Que me adicto... A patirrico... Viste... Así... Bien... Como en cancha... Cuando salís de un boliche... Viste... Y te vas y te comes esos... Patibajón... O te comes... El... Que se yo... Un lomito... Lo que sea... Eso no existe... Como extraño eso... O también como extraño... El... Digo así... El jaguar... Eso se que es algo no típico argentino... Pero... Cuando salíamos... Yo justo... Cuando trabajaba en Rosbar... Teníamos enfrente un lugar de jaguarman... Pfff... Todo el día comiendo... Salía ahí... Jaguarman... Jaguarman... Acá... El hombre jaguarman... Acá... No existe esa comida... Ay... Comía árabe y todo... Pero no tiene el mismo gusto... Que un buen... Buen jaguarman... Ahora me dio ganas de comer... Un... Comía árabe... En el puesto número 7... Si está... Algo... 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 Y es... La garrapiñada... Los puestos de garrapiñada... Que vas en la calle... Y olés... Esa garrapiñada... Que decís... Hoy quiero comprar... Que ves... Al tipito... Soplando... Adentro... La bolsa de plástico... Dándote todo el corona... Y poniéndote la garrapiñada... Ahí te lo da... Y te comes todos los carmenes del chabón... Extraño esa garrapiñada... Que rica... Que es una buena garrapiñada... O garrapiñada de almendras... El otro día justo hice garrapiñada acá... Porque me encanta la garrapiñada... Y... No salió tan bien... Salió... El maní no me salía... No sé qué pasa con el maní... El puesto número 8... Vamos a hablar de algo... De algo... Que falta que no hacen nada... Que son... Los sándwiches... De miga... No existe el sándwich de miga... Que vas al lugar... Y decís... Bueno... No me eches sándwich de miga... De huevo de tomate... Jamón y queso... No existe el sándwich de miga... No hay en ningún lado... El sándwich... De miga... Y decís... Wow... Cómo no hay sándwich de miga... ¿Por qué no hay sándwich de miga? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sócrates... Miki decime en qué puesto vamos... Puesto número 9... ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es algo que me guste mucho? Es... El helado... Cómo extraño el helado argentino... Cómo extraño el gusto... La cremosidad... Todo... El helado acá está ok... No es... Wow... Se come... No comes... Pero no... Le falta... Y fui a lugares... De helados artesanales... Y falta... Solo un lugar... Solo había una heladería... Que se llama Patagonia... Justo el dueño es argentino... Lleno de oro... Eh... Que el helado es bueno... Es rico... Pero después el resto... Más o menos... Pero... También extraño... Cómo te sirven el helado... Viste que en Argentina... Te ponen el... Agarro... Con la cuchara... Y te hacen el helado... Así en con... Riquísimo... Acá te ponen bocha de helado... Dos bochitas... Y a la mía... Bien... Yankee... Me vas a dar... Esto... Puesto número 10... ¿Y qué es lo que falta? Te voy a hacer un montón de cosas más que faltan... Los alfajores... Extraño los alfajores... El otro día me... O sea... Era un jorjito... Me comí como... 28 jorjitos... En dos semanas... Ya... Te lo recupere ya... ¿Qué más extraño? Los bizcochitos de grasa... ¿Qué más extraño? El dulce de leche... Las galletitas... Ay... Qué ricas las galletitas... Así... Pero bueno... Esto fue todo... Mi top 10... De comidas que extraño... En Nueva Zelanda... Y mirá que hace 6 años... Estoy acá... Y si querés... Un video de... Mi experiencia personal... Hace 6 años... Que vivo acá en Nueva Zelanda... Como es... Coméntamelo acá abajo... Y decime... Qué te parece... Si llegaste hasta acá... Suscribite al canal... Suscribite a mi Instagram... Suscribite... A todo lo que tengas que hacer... Suscribirte... Acordate... Deja tu comentario... Tu like... Tus manos para arriba... Tal y todo... Y nos vemos en el próximo video... Rock Package Channel... Tips... Pum Pum... Chiffinés... Phil a pina... Tu habita verse... Perdida... Tres... Y culpados... Te me... Y... Tres... Mutta... Ret inheritance... Nueva... Cuenta...